Un escándalo llegó a manos de la conductora y periodista Paola Rojas cuando se dio a conocer que vivió un acalorado momento con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en una visita realizada al estado de Oaxaca. Todo inició cuando la presentadora Paola Rojas, que cuenta con gran experiencia en el rubro de la comunicación, narró en el programa Netas Divinas que tiene muchas anécdotas que contar y más con políticos. Paola Rojas puso énfasis al comienzo que pocas de las historias son tan sorprendentes y como muestra de ello está el caso de una en la que estuvo involucrado el exmandatario Enrique Peña Nieto. Paola Rojas explicó en Netas Divinas que, en septiembre de 2017, tras participar en una cobertura de lo ocurrido con el sismo en Juchitán, Oaxaca, la artista evadió a varios reporteros y llegó ante los representantes de los tres niveles de gobierno, pero en ese momento no había ningún camarógrafo que la apoyara. Paola Rojas dijo que casi se desmayó al darse cuenta de que estaba sola frente al presidente Enrique Peña Nieto y los altos mandos de Oaxaca. La conductora Paola Rojas escuchó como los mandatarios llamaron al camarógrafo de Televisa a quien no apareció en la zona, pero tuvo la suerte de toparse con un amigo que le prestó su aparato. Pero qué momento tan angustiante fue el que vivió a roba Paola Rojas durante una cobertura. ¿Qué te pareció la historia contada por Paola Rojas? Fotografía, YouTube con información de Netas Divinas y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.